¿Qué tal Transfans? ¿Cómo están? Este es Paulina Rubio No, ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les traigo otra nueva video review En esta ocasión les traigo a Dreadwing o al AM20 Ay caramba, ¿dónde está la? Denme un segundo Es el... No puedo creer... Ahí está, AM22 Arms Micron AM22 Dreadwing de Takara Tomy Finalmente se los traje Les debo la revisión de Dreadwing De... De Reeve, de Roads in Disguise, de Hasbro Porque decidí quedarme con este El otro Dreadwing pues este... Se lo... Se lo compré a una tienda por ahí Bueno, de hecho compré dos a diferentes personas Y pues prometí hacerle el video Es este... Se llama... Se llama... Bueno, voy a ponerlo por aquí en una esquinita Recomendado Bueno... A él no le compré a este Iron Micron Este me lo traje yo solito de... De USA Bueno... Eh... Ok... Vemos ahí que... Dreadwing Que este de Dreadwing Es mucho más... Eh... Claro Que el otro Que el de... Que el de Hasbro Ah... No es tan azul Bueno, aquí en la pantalla de la cámara Se ve muy azul rey En realidad no es azul rey Es un azul más oscuro que el azul rey Denme un segundo Bueno... Una breve pausa Sin ninguna interrupción Eh... Vamos a empezar Eh... De entrada Este no cuenta con lo... Con el hule ultra suave que tiene el de Reed Si es un plástico suave Pero es mucho más sólido De hecho Tengo la... Miedo Ahora tengo miedo De que este se llegue a romper Con algún... Con algún movimiento en falso Cuando lo llego a acostar En modo robot No me gusta que las... Las... Eh... Estos alerones queden hacia atrás Porque... La verdad si me da miedo que se rompan No es tan demasiado... Segundo Eh... Bueno Estaba en que... Les comentaba que los hules están muy... Más sólidos La punta también es más sólida Eh... Muy bonito Y se pueden dar cuenta de los brillos de los... De los stickers O calcomanías Que son en color metálico Precisamente Otros por acá En color plata Y también por abajo En los alerones También tiene Esos stickers Eh... Trae su arma Arms Micron Eh... Pues al parecer es un... Un este... Como tiburoncito Que también trae sus Arms Micron Aquí adentro A ver si se alcanza a ver A ver si se alcanza A ver A ver si se alcanza a ver Ahí está el símbolo de séptico Si se vio Muy bonito Y pues estas también Tienen su... Su transformación Características de estas armas A las de acá Si Este de aquí No sé por qué se mueve Si... Creo que no lo va a poder empuñar Aquí estorba Tal vez sea nada más Cuando se utilice con los... En combinación con otras Arms Micron Pero aquí ya Sale el cañón Y pues bueno Vamos a ver El arma pues si Al igual que la otra Se puede poner aquí arriba O en su defecto En una de las alas Por acá abajo Que pues a mí no me gusta tanto Saca de... De por sí no está proporcionado Aquí abajo con el... Esta cosa de allí Gris Pero... Bueno Vamos a transformarlo Vamos a comenzar Separando los alerones Las alas de atrás Y las piernas De esta manera De ahí vamos a comenzar Estos vamos a... A levantarlos A las de acá De una vez Para que no estorben más tarde Bueno De todos modos se estorban Tarde o temprano Siempre estorban Ah Estoy haciendo mucha fuerza ahí Y eso no me gusta Ahí está Bueno Ah Vamos a separar esto De aquí De esta manera Y de una vez vamos a Unir estas dos piezas Vamos a sacar los pies De una vez Los pies También traen Estos nunca sé Cómo acomodarlos Esto es al gusto Del cliente Vamos a dejarlos así Hacia en frente Los pies también traen Estos stickers De color negro Ahora Vamos a bajar Esta parte de aquí Vamos a separar Los brazos A extraerlos De esta manera Extraerlos Moverlos de esta manera Hacia afuera Ya de aquí va tomando forma Poco a poco Vamos a subir un poco más La toma Estos vamos a hacerlos Hacia Hacia acá Estos paneles Este panel de aquí Se levanta Y lo vamos a pasar Por arriba De estos de aquí Esto lo vamos a dejar Ahorita Aquí Ahora Metemos este tren De aterrizaje Separamos Separamos Estas dos piezas De aquí Ahí está Bueno Lo que debimos De haber hecho primero Es separar estos Porque si Así no nos cuesta Trabajo abrir estos Ok Fe de ratas No Eso es este Error Simplemente Estos dos panelitos Se abren De esta manera Tiene aquí Tiene aquí unos Carriles Para bajarse Ahí la llevamos Ahí la llevamos Así Ahora La nariz del jet La vamos a meter Así Esta cosa La movemos De esta manera Sacamos de aquí La cabeza De esta manera Vamos a dejarla Ahí un momento Toda esta pieza Va hacia adentro De esta manera Y aquí Ensamblamos ¿Por qué chiflo? En la cintura Todavía nos Quedaron estos Volando Muy mal Pero No hay ningún problema Basta con Sacarlos de ahí Ahora sí Los brazos Vamos a levantarlos Girando Hacia arriba Esto todavía Va a ir Hacia adelante Como pueden verlo Aquí Así Giramos Así Giramos El otro Así Voy a ir a ver Monsters University El día de hoy Ahí por Faceless Les platico Si me gustó O no me gustó Que lo más probable Es que me guste Tan así Me gustó Monsters Inc Que me compré El DVD Ponemos la cabeza De Dreadwing Aquí Y ahora vamos A acomodar Las alas Se supone Que estos van Así Denme un segundo Estos van Así Vaya Así es como Los pongo yo De hecho De fábrica Casi siempre Vienen acomodados De diferente manera Ahora si Vamos a subir El panel Este A las de acá Y listo Estas alas No sé por qué No sé por qué Las hicieron así Nunca Nunca se dejan Nunca se quedan Levantadas Odio esto Odio esto Pero bueno Las alas Las podemos Acomodar Las alas principales Las podemos Acomodar De una manera Que Que de Las alas Pues reposan Sobre los alerrones Y ya no se caen Eh Ya va a quedar A consideración De cada quien Como acomodarlas Miren Y yo lo que hice Con Al menos con Este ¿Cómo se llama? Su hermano Skyquake Fue a agarrarlas Las ligas Transparentes Y ponérselas ahí Bueno Ahí lo tenemos Ya transformado Y es una Reverenda Chulada Es una figura Sasa La verdad Es que A mi punto De vista A mi muy particular Punto de vista Luce mucho mejor Este Dreadwing Que el de Rita Así Lamentablemente Pues cuenta Con esta arma Un poquito Ridícula A mi A mi gusto Y que por cierto Me estoy dando cuenta Que le cuesta Trabajo Agarrarla Y siento Que El pulgar Se abre Demasiado Vamos a verlo Por aquí abajo Espero que no se venza El plástico Pero de todos modos Lo que yo tengo planeado Con esta figura Es darle la espada De Skyquake Y a Skyquake Dejarle su Su arma Normal Ya que a este Le hace falta Su espada Porque esta Si es característica Más de él Creo yo Entonces Las articulaciones Pues ya las Ya las conocen Tiene un rango De movilidad Bastante bueno Los antebras Los puede girar Los Los hombros Y De esta manera Bastante bien Hasta puede hacer Un face palm Las muñecas Pueden girar También Las piernas Puedes subirlas Bajarlas Hacia los lados Tienen muy poca Rotación Es algo que A mi me hubiera gustado Más Que tuviera más Rotación Aquí en el En la rodilla Porque de por si De por si No hay movilidad En los pies Para Posarse muy bonito Y Pues hubiera estado Muy bien el otro Vamos a tomarlo De cerca Tómalo Es tuyo No te creas Ahí lo vemos Que dicen De la cara Ya vieron Fotografías Del otro Y pues este Tiene Tiene hasta Como que Ojeras Pintadas Creo que Hasta tiene Más carácter Que el Que el Este Que el de Robots in disguise In disguise Bueno Eh A poco no se ve chido Recomendárselo Claro que se lo Recomiendo Se lo recomiendo Más que el de Takara Perdón Se lo recomiendo Más que el de Hasbro Se me está acabando La pila Y creo que ya es tiempo Suficiente Para esta revisión No le va a hacer Nada mal Un sticker De los que Me tengo Por aquí El símbolo De séptico No sé Donde lo Podamos poner Aquí O en el pecho Ya lo decidiré Después Bueno pues Gracias Este fue Trooper Y este fue Skyquake Skyquake Este fue Dreadwing De Transformers Micron AM22 Con todo El placer Y el gusto Para ustedes Nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau